La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, Marcos capítulo 12. ¿A quiénes representan los siervos en la parábola de los largadores maldados? ¿A quiénes representan a los profetas del Antiguo Testamento? ¿A quién representa el Hijo Amado de la parábola de los labradores maldados? ¿A quién representa la piedra que desecharon los edificadores y vino a ser cabeza del ángulo? ¿A quién representa el Hijo Amado de la Parábola 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 de la Parábola. Y a Dios lo que es de Dios. Los aduceos creían en la resurrección, esto es, verdadero o falso. Es falso. Ellos no creían en la resurrección. Según el Señor Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿A quién le dijo Jesús que no estaba lejos del reino de Dios? A. A un fariseo. B. A un saduceo. C. A un escriba. D. Al joven rico. A un escriba. Al enseñar Jesús en el templo, ¿quiénes escuchaban con agrado? A. Los discípulos. B. La gran multitud. C. Los sacerdotes. D. Ninguno de los anteriores. La gran multitud. Jesús acusó a los escribas de no ser sinceros al realizar sus actos religiosos. Esto es, verdadero o falso. Es verdadero. Además, les dijo que recibirían mayor condenación. ¿Cuántas monedas echó una guida pobre en el arca de la ofrenda? A. Un denario. B. Dos blancas. C. Tres denarios. D. Tres blancas. Ella ha hecho dos blancas, o dos monedas. La próxima semana, en la Biblia dice, Marcos capítulo 13.